La Diabla de Javi alcanza el primer lugar en el top global de Spotify y se convierte en la primera canción de regional mexicano en solitario en lograrlo. Con Interscope, uno de los sellos musicales más grandes del mundo, Joshua Javier Gutiérrez es un cantautor mexicano estadounidense de 19 años que está ganándose un lugar en la industria musical. Luego de que Peso Pluma colocara los corridos tumbados en las tendencias del momento, ahora ha sido Javi con el tema La Diabla quien se ha colado en el top global de Spotify con una suma total de 4 millones de escuchas diarias. La Diabla es un tema que el joven lanzó el pasado mes de noviembre y donde habla sobre enamorarse de una persona que sabes que tiene un lado oscuro. Cabe mencionar que Javi también es oficialmente un artista en la lista Billboard Hot 100 gracias a la llegada de sus dos sencillos revelación, La Diabla y La Víctima. Ambas canciones debutan en el chart con fecha del 30 de diciembre en los puestos número 76 y 91 respectivamente. ¿Será el 2024 el año de Javi?